El Narcobover, cabeza de vaca, recordemos, hace más de un año la unidad de inteligencia financiera habría realizado investigaciones en contra de este gobernador por varios ilícitos, enriquecimiento ilícito, uso de recursos de procedencia ilícita, incluso nexos con el narcotráfico. Unas triangulaciones de recursos que eran dignas de la estafa maestra, las que logró pues prácticamente como aguja en un pajar encontrar Santiago Nieto todavía al frente de la unidad de inteligencia financiera. Después de esto, ¿qué pasó? Pues bueno, la Cámara de Diputados, la Cámara de Legisladores Federal, desaforó al Narcobover, desaforó a cabeza de vaca. Inmediatamente después, la Cámara de Legisladores local lo blindó, aseguró que ya se habían extralimitado de parte de los diputados federales y que esta, digamos, esta decisión le compete únicamente a la Cámara de Diputados local. Con lo cual, se abrió una controversia constitucional que finalmente, más de un año después, se resolvió el día de ayer. ¿Qué se resolvió? Pues según la Suprema, hay dos puntos aquí. ¿Por qué? Porque no sólo la Suprema resolvió que el desafuero de cabeza de vaca no procede. ¿Por qué? Pues porque en efecto lo tenía que hacer una autoridad local. Pero no sólo eso, también desechó la orden de aprehensión de parte de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver la resolución de la Corte. Suprema Corte tumba orden de aprehensión en contra de cabeza de vaca. El gobernador de Tamaulipas tendrá fuero. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el gobernador cabeza de vaca seguirá manteniendo su fuera constitucional. De igual forma, los ministros resolvieron que aun cuando la declaración de procedencia emitida por los difutados para desaforar a cabeza de vaca era válida, era necesario también la aprobación del Congreso de Tamaulipas para desaforarlo. Es decir, tenían que desaforarlo a nivel federal y ya de ahí prácticamente palomearlo a nivel local. Por lo que al no haberse aprobado la misma por los diputados estatales, el desafuero no se concretó. Por lo anterior y por unanimidad de votos, la Suprema Corte determinó la primera sala anular la orden de aprehensión girada el 19 de mayo del 21, cuando vienen más de un año y medio prácticamente, por el juez de control con la residencia en el penal federal del altiplano en el Estado de México. Vamos a escuchar el momento... Ay, ya se me perdió. Bueno, vamos a escuchar si les parece lo que dijo la Suprema Corte. El momento en el que anuncian que continuaría, pues estarían otorgándole un blindaje a García Cabeza de Vaca. Diagonal 2021, actor Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. El proyecto propone, primero, es procedente pero infundada la controversia constitucional. Segundo, se reconoce la validez del dictamen de declaración de procedencia a que este expediente se refiere, en la inteligencia de que este pronunciamiento no elimina por sí mismo la inmunidad procesal de la que goza el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Tercero, publiquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Asunto número cuatro, controversia constitucional 70 diagonal 2021. Actor Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. El proyecto propone, primero, es procedente y fundada la presente controversia constitucional. Segundo, se declara la invalidez de la solicitud de orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República, así como de la orden de aprehensión expedida en la causa penal que se precisa en esta ejecutoria, en contra del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Tercero, esta resolución y la declaratoria de invalidez surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Fiscalía General de la República y al juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez. Cuarto, publiquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas. Gracias, señor secretario. Está en la consideración de la sala estos asuntos y, señora ministra, los señores ministros no tienen observaciones ni comentarios de los consultos y podemos aprobarlos con votación económica. Quedan aprobados estos asuntos por unanimidad de cinco votos. Pues ahí está, se concreta, pues sí que continúe Cabeza de Vaca. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque al blindarlo contra este desafuero y al desechar esta orden de aprehensión, pues prácticamente lo estarían, pues sí, resguardando. Por eso, recordemos Cabeza de Vaca está a solo semanas de abandonar el poder en Tamaulipas, entra a relevo Américo Villarreal el gobernador morenista y entonces a su salida, Cabeza de Vaca no tendrá una orden de aprehensión. Si bien la Fiscalía General de la República podrá solicitar una nueva orden de aprehensión por un delito distinto, vemos que tiene, basta la cartera de delitos este de Narcogober, pues bueno, ya no podrá ser detenido inmediatamente después. Sobre esto, adivinen qué pasó. Se quedó callado, Cabeza de Vaca, hizo, pues intentó no llamar la atención. No, 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 no. Pero, al contrario, celebró la decisión, prácticamente se burló de Santiago Nieto. Vamos a escuchar lo que dijo Cabeza de Vaca. Dice, les comparto este mensaje sobre la resolución emitida este día por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar a Cabeza de Vaca. El día de hoy, después de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento actuamos con estricto apego a la verdad. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada pero una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados. Por un lado, los ministros determinaron como ilegal la actuación de los diputados de Morena en su intento por desaforarme. Por el otro, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi Estado. El tiempo y la ley me ha dado la razón, una y otra vez. Las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales del 2021 y del 2022. El juez de control, en lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna a pesar de la falta de elementos, de las inconsistencias del proceso y sobre todo de la evidencia aportada que desmentía cada una de las acusaciones. La decisión de la Suprema Corte es muy importante porque va más allá de Tamaulipas al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios. El Poder Judicial siente un precedente que libera de amenazas de sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados del Poder Judicial de los Estados, así como a fiscales autónomos de las entidades federativas. Entonces, reconozco a las instituciones y a la separación de poderes. Agradezco a las y los tamaulipecos que siempre confiaron en mí, en mi honor, en mi historia, en una historia de lucha por defender siempre a Tamaulipas y a su gente. Como se los dije desde el inicio que todo esto empezó, he demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi Estado y por México. Los tamaulipecos, los tamaulipecos nunca nos doblegamos ni frente al Poderoso y mucho menos ante la mentira. Muchas gracias. Pues ahí está Cabeza de Vaca con su discurso, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro precandidato a la presidencia, diría yo. Si, digo, ya viendo el escenario, si se postuló Silvano Aureoles, pues quede menos de Cabeza de Vaca, ¿no? Ahí está, pues muy contento. ¿Qué es lo que hay que tener claro también? Solamente faltan semanas para que termine Cabeza de Vaca su gestión como gobernador en Tamaulipas. La Fiscalía prepararía también una orden de aprehensión. Se le va a cobrar todo y cada una de estas burlas que ha hecho y claro que sí, lo ha hecho también. Esto lo importante es dejar claro que la Suprema Corte de Justicia pues sigue defendiendo y sigue protegiendo a estos personajes para que nos quede completamente claro. Lo vamos a escuchar porque el presidente también habló sobre esta decisión de mantener el fuero constitucional al gobernador de Tamaulipas. Vamos a escuchar al presidente López Obrador. La decisión del Poder Judicial hay cosas que a mí no me parecen como seguramente a muchos otros pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial hay que respetarla o sea, es una controversia y hasta su nombre lo indica controversia entre poderes y en este caso la autoridad competente es la Suprema Corte de Justicia que resuelve no dando la razón al Poder Legislativo el procedimiento solo en el caso que eso también hay que aclararlo de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento eso no significa impunidad pues ahí está también el pronunciamiento de parte del presidente López Obrador sobre este tema de cabeza de vaca con la